Música Los hombres y mujeres de la Unidad de Defensación de los Reyes y bueno, no está mal, es una concurrencia muy agradecida además con lo cual estamos muy contentos Bueno, pues bienvenidos todos a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que hemos querido ligarlo a una de las principales preocupaciones de la mayoría de nosotros hoy el empleo, el mercado de trabajo y los recortes sociales No me he presentado, soy Begoña y ya me conocéis la mayoría Contamos esta tarde con una joven y activísima compañera de Edicción de Unidad Belén Gómez Esther Gómez, perdón, Esther Gómez que después de una película que vamos a poneros en breves momentos pues ella andará un poco más en la situación que nos están haciendo padecer En un día como este cobra especial relevancia mediática eso sí, internacionalmente, la lucha cotidiana por la igualdad de las mujeres La igualdad en letras grandes Esta igualdad que debe medirnos como mujeres, como trabajadoras y como seres humanos Junto al discurso feminista, el de género, ese que denuncia que la inferencia no es asimilable a desventaja Los orígenes históricos de la conmemoración del 8 de marzo están íntimamente ligados a las luchas obreras a la lucha de clases Seguro que todos habéis oído hablar en multitud de ocasiones del incendio de la fábrica textil Cotton en Nueva York a principios del siglo XX donde murieron más de un centenar de mujeres Murieron asesinadas a manos de sus patronos por la convocatoria de una huelga para mejorar las condiciones laborales Mejora de salarios, reducción de unas jornadas extenuantes y sobre todo acabar con el trabajo infantil que por aquel entonces era legal Bueno, pues, hoy, como añeo y tras un breve paréntesis en el que en algunas partes del mundo las mujeres hemos conquistado ciertas cotas de igualdad y de libertad Volvemos a sufrir como género los duros golpes de una crisis que en realidad es un robo que en realidad es un espolio a la clase trabajadora Los recortes sociales no son una disminución necesaria o inevitable de los gastos Es falso, absolutamente falso Es la desviación de los recursos que hasta allí han estado haciendo posibles nuestros derechos a la saca de los especuladores a la saca de gente sin escrúpulos que constituyen núcleo mismo del capitalismo Y con ese llevarse esos dineros, esos recursos de nuestros derechos nos quitan el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la salud a la formación, al ser cuidados cuando más lo necesitamos y menos podemos Y por supuestísimo, el derecho a la igualdad La igualdad es una máxima que afecta como casi ninguna otra cosa al conjunto de los seres humanos Las decisiones, las leyes y las consecuencias del modelo de vida en el que hoy estamos se basa fundamentalmente en la desigualdad Mirad, mientras en alguna parte del mundo se están acumulando cantidades insultantes de beneficios, de recursos Los trabajadores sufrimos, los trabajadores sufrimos una explotación creciente y sin límites Pero la sufren también los parados a los que se les merma de su condición de ciudadano y de consumidor A los inmigrantes se les llega a quitar el carnet de ser humano Y en numerosísimas ocasiones somos las mujeres y los niños los que ponemos el rostro a la pobreza Al maltrato y a la violencia Y por si todo esto fuera poco Nos vamos a enfrentar ahora a una reforma administrativa del gobierno del Partido Popular Que no solamente se va a cargar muchos ayuntamientos sino que en aquellos que queden Muy probablemente no va a permitir que existan concejalías de la mujer ni planes de igualdad Mirad, esto es mucho más allá que políticas de austeridad Parece una ofensiva ultraconservadora en toda regla Que pretende nuevamente dejarnos a las mujeres en esquemas patriarcales que creíamos pasados Y obligarnos, perpetuarnos en una doble explotación En nuestra doble jornada La no retribuida del cuidado de la familia Y la de un mercado laboral que nos ofrece muy de cuando en cuando un mal contrato Y un peor salario Por tanto, quería trasladaros que la lucha por la igualdad Lo estamos celebrando hoy en el Día Internacional de la Mujer Pero no es patrimonio de nadie La lucha por la igualdad es una aspiración y una conquista del ser humano De todas las civilizaciones y de todas las culturas Y por tanto, también el motor de lucha fundamentalmente para las mujeres Somos nosotras quienes más suplimos los recortes sociales Con nuestro tiempo, con nuestra dedicación y en muchos casos con nuestro agotamiento La educación de nuestros hijos El cuidado de nuestros enfermos La atención a nuestros mayores Y la ingeniería económica que hacen cantidad de mujeres para llegar al final de mes Frente a todo esto, aparte de oponer resistencia, evidente Creo que deberíamos de hacer algo más Deberíamos intervenir social y políticamente Porque todo lo demás ya lo hacemos Debemos revelarnos para que no nos empequeñezcan Para que no nos hagan invisibles Hoy quieren hacernos invisibles nuevamente a las mujeres Y sin embargo, las mujeres actuamos cotidianamente Y actuamos cotidianamente en las cosas más grandes En la economía, en la educación, en la salud Entonces, ¿por qué decidimos tan poco? ¿Por qué participamos tan escasamente de todo aquello que guía nuestros pasos cotidianos? Que es la vida social y la política Si vamos a ser desgraciadamente el colectivo Uno de los colectivos que más vamos a sufrir las consecuencias de la crisis Deberíamos de ser de las que más aportáramos para esa solución Para nuestra propia solución Os invitamos a que lo hagáis No es una invitación retórica De verdad que es una necesidad En San Sebastián de los Reyes estamos pretendiendo hacer un proceso amplio de participación De todos los hombres y mujeres que tengan algo que aportar A la solución de sus vidas, a la vida en este pueblo Y no me voy a enrollar más Gracias nuevamente por haber venido Y os vamos a dejar con un breve corto Pero impactante Es de un director llamado Carlos Gubier Y el subtítulo es La pecera Y aborda de una manera un tanto peculiar El mundo despiadado del mercado de trabajo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!